hola banda como están para este logro lo que tienen que hacer es derrotar al noble piel de dios o al noble sacrodermo algunos le dicen y él se encuentra en la mansión volcánica yo lo particular pensé que era el jefe de la misión pero es algo tranquilo sus golpes no te no te quitan tanta resistencia entonces aguantas bien hace que saber esquivar un poco y es susceptible un poco a la hemorragia le llegue a meter hemorragia en alguna ocasión miren ese combito ahí casi ahí lo mate mira él se encuentra yo pensé les digo porque antes había matado un enemigo secundario eran dos doncellas ahí entonces dije este es el enemigo principal pero no bueno cuando lo matas te da el noble piel de dios te da su estoque hidrataste al noble piel de dios sale entonces aquí el problema son los pilares banda este luego no lo puedes enfocar como está muy mueve y luego se lanza como de manera giratoria uves es la más la más rota te quita te pega porque te pega pero no vi te puedes esconder acá atrás de ese templo y hubiera estado bien esa estrategia pero bueno banda esta derrota de la noble piel de dios en la mansión volcánica nos vemos bye no no